¡Hey muy bien! ¡Soy comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, en este caso va a ser un vídeo completo comentado y de fondo tenéis un poquito de Call of Duty Mobile está jugando alguna que otra partida y ha sacado los mejores momentos, he combinado en este vídeo tanto partidas de Multiford, el Call of Duty de Mobile como también partidas de la AK, bueno, Battle Royale, ¿vale? que en este caso lo llaman Battle Royale y además estaba probando este arma, la AK que la he desbloqueado jugando un poco y la verdad es que en el Battle Royale cuando la pillé me gustaba mucho y así tenéis un poquito de AK de fondo aunque también tenéis algún trozo que tenía por ahí guardado con la con la SM1 de otro, bueno la SM10 se llama en este caso, que es la N94 ¿vale? de toda la vida, entonces simplemente ese gameplay de fondo para hablar en general de la situación de Call of Duty ahora mismo, del hype de la comunidad y para hablar un poquito de mis previsiones o mi esperanza o mis consejos a la hora de que vosotros mismos tampoco os emocionéis mucho y esperad porque solo he visto un trailer, no hemos visto el juego ni nada de eso pero la verdad es que veo la comunidad bastante ilusionada de nuevo, como hacía tiempo que no pasaba porque sí que es verdad que cada vez que sale un año el anuncio de un nuevo Call of Duty la gente está con bastante hype, esperando a ver cómo es y todo eso, y este de momento por lo menos el trailer ha tenido un buen resultado o sea, la gente ha dado muchísimos likes al trailer al contrario que por ejemplo en Infinity Warfare que sabéis que se hincharon a dislikes y bueno, pues no está tan mal como parece la situación ¿no? entonces en este mismo vídeo quería hacer el gameplay comentado hablando de eso y además a eso sumado, pues este juego que tenéis de fondo, ya que de Modern Warfare nuevo todavía no hay gameplay, así que no os puedo poner nada de fondo y pasaba de volver a traer Modern Warfare Remaster porque quiero seguir con la serie de las armas nuevas de Modern Warfare y alguna partida más de Modern Warfare Remaster me queda, así que tampoco quería saturar con ese juego y como sé que os gusta de fondo aunque soy un poco pato, ya sabéis que me tengo que pillar un móvil nuevo, a lo mejor hago alguna colaboración con alguna marca de móvil en un futuro cuando salga el juego y tal, así de paso promociono el móvil y veis un gameplay chulo del juego porque actualmente pues la putada es que estoy jugando en un tablet que es súper grande y en cuanto me sudan un poco las manos en verano me reconoce mal los movimientos y es súper grande la pantalla y luego pues el tema de que el juego solo está disponible ahora mismo en la India y que no podemos jugar con una conexión decente porque es que va súper relajeado, ya lo estáis viendo que me cuesta muchísimo matar incluso de cerca a la gente, ¿no? pero bueno, en definitiva eso que en principio cuando salga el juego y todo eso pues le volverá a dar bastante más queña en el canal le damos un poco de descanso, simplemente tenía cosas guardadillas por ahí y me había dado por grabar algo con la que la había desbloqueado pero bueno, ahí tenéis un poco también de Battle Royale de fondo para cambiar un poco, en definitiva quería hablar de eso, ¿vale? para la gente que pregunte porque es que yo lo digo en todos los vídeos pero es que igualmente en los comentarios siempre la gente me lo suele preguntar ¿cuándo sale este juego de manera global? no lo sé, ¿vale? o sea, tú te metes a la página de Activision, que es la web oficial te pones a buscar información del juego en plan de cuándo sale o de para qué dispositivo va a estar y tal, no pone nada simplemente pone que te preregistres y ya está y de momento el único servidor que está abierto es la India y la India es un país que ya sabéis que tiene millones y millones de habitantes, es increíble la gente que vive ahí, o sea, espectacular así que están haciendo los testeos ahí primero y poco a poco irán sacando más regiones, pero esto es una beta así que el juego final no sabíamos cuándo saldrá, pero la beta sí, entonces eso, como os digo, quería quería hablar un poquito en el vídeo de que la gente está súper emocionada y que puede ser un gran año para Call of Duty este porque tenemos este juego que parece que ha pegado fuerte a la gente le ha gustado y eso que le hemos probado a las malas, con lag, como os digo y tal, y también el tema del nuevo Call of Duty que parece que ha causado una buena impresión pues combinando que este año podemos tener dos muy buenos juegos en nuestras manos tanto para el canal como para la comunidad en sí, ¿vale? y que también aparte de eso es muy probable que siga sacando contenido para Blackout, para el Battle Royale de Treyas el de Black Ops 4, porque ellos dijeron que iban a seguir sacando contenido en Blackout después del tiempo, bueno, después de que se acabase el juego por así decirlo su año y que salga el nuevo Call of Duty están últimamente acostumbrados los Call of Duty a hacer eso a sacar contenido después de haber pasado su año y si como os dije en mi vídeo de predicciones mantienen ese Blackout como el Battle Royale estándar para todos los juegos y van añadiendo mapas o van añadiendo cosas, armas y tal en el juego, pues va a estar de puta madre pero en este vídeo me quería centrar tan solo en el hype que ha causado, la buena impresión que ha causado tanto este juego que tenéis de fondo como el Modern Warfare y bueno, pues quería llamar un poquito a la calma porque es que hay mucha gente que se emociona demasiado ve el trailer y dice, hostia, es la polla, no sé qué a ver, el trailer, ya os digo yo que yo he visto el juego en movimiento y parece, ya os lo dije en el primer vídeo tenía pinta de que a lo mejor le metieron un downgrade de la hostia porque se ve demasiado bien pero es que tenéis que tener en cuenta que es un motor gráfico completamente nuevo que lleva más de 5 años de desarrollo y que además ese motor gráfico lo van a compartir con las demás o sea, Treyats para su próximo juego va a tener ese motor gráfico también se lo van a dejar, es propiedad de Infinity War pero claro, esa empresa a su vez es propiedad de Activision con lo cual se van a compartir las cosas así que sí, sí, hacedme caso el juego se ve muy bien y son, lo que se ve en el trailer son imágenes del juego o sea, no, ya, porque ya os digo yo lo estuve viendo y se veía de puta madre yo estaba jugando con el mando o tal se veía perfecto y bueno, pues sí, o sea el trailer tiene muy buena pinta pero como os he dicho tampoco es en plan ver el trailer y decir, buah, me lo compro, sí o sí sé que hay mucha gente al igual que yo que estaba esperando hace mucho tiempo que volviese la guerra moderna después de tantos años ya y le ha causado una muy buena impresión en el trailer, ¿no? pero yo sinceramente llamaría un poco la calma y no eso de buah, va a ser el mejor año de Call of Duty va a ser el mejor Call of Duty porque todas las líneas al final estamos con lo mismo y tampoco es ese plan vamos a esperar a ver cuando salga la beta del juego a ver qué tal está vamos a esperar a ver algún gameplay de multijugador a ver qué tal está porque sí yo os digo que lo he visto el juego y tal y me ha causado una muy buena impresión pero al final siempre pasa lo mismo todo el mundo lo va a subir muchísimo va a ser la polla va a ser el mejor Call of Duty de la hostia al final solo acabamos tres gatos subiéndolo a YouTube, ¿no? y muchos de vosotros que yo lo agradezco de verdad muchísimo que estéis todos los días en el canal apoyando y que os encanta ver mis vídeos ya sea porque os gusta como juego o porque no os gusta hay gente en el canal que no juega o no le gusta Call of Duty pero le gusta verme jugar y le gusta ver mis vídeos por lo cual le agradezco muchísimo y otros muchos pues que ven mis vídeos para aprender o para distraerse un poquito con unos gameplays de Call of Duty y todo eso pero al fin y al cabo es lo que hay todos sabemos y vamos es algo evidente que ahora mismo no se sube Call of Duty a YouTube por visitas sí, a todo el mundo nos gusta tener bastantes visitas y cuantas más visitas mejor pero también es verdad que yo tengo ese compromiso con muchos de vosotros que estéis en el canal y yo la verdad es que ahora mismo pues me puedo permitir tener el canal como lo tengo porque la verdad es que estoy bastante contento me está yendo bastante bien para mis posibilidades y para saber lo que estoy subiendo el tipo de contenido que estoy subiendo así que estoy bastante contento y ya sabéis que ahora mismo también esto lo tengo que puntualizar ayer o antes de ayer borraron YouTube Gaming definitivamente del todo y la plataforma está dando algunos problemas pero aún así me está yendo bastante bien entonces yo ya os lo digo lo he dicho muchas veces nunca digas nunca para la gente que dice voy a seguir subiendo Call of Duty este año pues a ver con que el juego me guste pues evidentemente sí llevo subiendo Call of Duty durante 6 años sin parar todos los días ahora mismo estoy ya sabéis desde hace bastante tiempo con un ritmo de 3 vídeos diarios y si me gusta el juego y es que además aparte de si gustarme ese modo en Warfare que tiene pinta de que sí por lo que yo he visto tenemos este juego que voy a poder subir también de vez en cuando cuando se va de manera global es que creo que sí que va a ser un buen año pero calma ¿vale? o sea no nos vengamos arriba porque ya os lo digo lo que hemos ido antes y esto lo predije ya en el World War 2 hace muchísimo tiempo ¿no? para los que esperáis que la época de YouTube esa de que todo el mundo subía Call of Duty que todo el mundo vuelva ahí en plan a darle un montón de caña que sea de los juegos más jugados a ver muy bien tienen que hacerlo como para que vuelva a pasar eso yo sinceramente no creo que vaya a pasar la gente en general pues subirá un par de vídeos por el hype por la novedad de Call of Duty y luego ya pues no jugará más entonces hay que tener en cuenta que mucha gente ¿vale? vive de su canal de YouTube y que no se puede permitir subir cierto contenido porque no le da para vivir bien o no le da para vivir directamente ¿me entiendes? eso que quiero decir entonces tampoco hay que crucificar a la gente que se pone a tirar hate a la gente que sube un vídeo de Call of Duty y ya le linchan porque dice no pero no porque luego lo dejas tirado no sé qué y yo no esto no va por mí evidentemente porque lo subo todos los días pero veo algunas actitudes que no me gustan mucho con otros compañeros de plataforma y sinceramente pues oye si a ellos no les mola subir ese juego pues nada eso también os lo digo ¿vale? luego cuando o sea si queréis que haya vídeos del juego tenéis que apoyar el contenido ya sea a la gente que lo sube periódicamente como yo o otros compañeros de plataforma porque si hay mucha gente que se pone a criticar como os digo a los demás porque no suben su juego favorito pero cuando lo suben realmente no hay apoyo no se apoya a la gente que realmente sube ese contenido si queréis que haya contenido de una cosa en YouTube tenéis que apoyar ese contenido ya sea yo o cualquier otro creador o sea Call of Duty o cualquier otro contenido ¿me entendéis? ¿no? así que simplemente quería dejar esa reflexión también en el vídeo que hay que centrarse en intentar tener una comunidad sana nada de meterse mierda entre unos a los otros simplemente disfrutar del juego si realmente el juego está bien y mola al fin y al cabo es un videojuego yo lo voy a subir porque me divierto jugándolo y esto va tanto por Modern Warfare como por este Call of Duty de móvil que además yo creo que va a tener un público relativamente diferente porque hay mucha gente que no le va a molar mucho el jugar en un móvil no es lo mismo que jugar en una consola de hecho yo pues como os digo estoy bastante más torpe aquí que en una consola no suelo jugar muy agresivo porque entre el lag y como os he dicho tengo un tablet bastante grande y no estoy muy acostumbrado a jugar con táctil pues la verdad es que no soy muy motivado a la hora de moverme mucho en este juego simplemente voy a buscar respawns pero en definitiva vale a lo que es el tema principal del video volviendo a lo de antes yo sinceramente si que creo que puede ser un buen año no se si va a ser el mejor Call of Duty ya sea este este no creo vale que sea el mejor Call of Duty porque al fin y al cabo no se puede comparar con los demás es un juego de móvil que molaría que sacaran este juego por ejemplo como han sacado el Call of Duty Online en PC en plan que el Call of Duty chino es el Call of Duty Online y es como este pero en PC pues si a mi este juego me molaría que saliese en Play o en PC pero que tampoco pienso que esté todo mal en móvil al fin y al cabo el juego es gratis y va a ser gratis cuando salga así que creo que es una muy buena idea y luego pues el tema del Modern Warfare hay mucha gente que está como un poco rayada porque ya lleva muchos años en plan con si todos los años es lo mismo en plan de va a ser la polla y luego se llevan la decepción yo creo que más que nada vale no es como salga el juego o no es como esté 100% el juego al comienzo o como lo hayan hecho sino como lo lleven al fin y al cabo está en manos de Activision Infinity War en este caso y bueno este lo hace Tencent en el juego de móvil o una compañía que tiene Tencent contratada pero va a depender mucho estos dos juegos su futuro de como lo lleven vale de como lo administren a mi no me vale de nada que saques un juego que es la polla de primeras y que luego te tires uno o dos meses sin meter nada eso no puede ser actualmente vale si quieres competir contra otros juegos si quieres competir contra por ejemplo contra Fortnite no puedes sacar un buen juego o puedes sacar un juego normalito vale en plan que entretenga y tal como puede ser el Black Ops 4 que el Black Ops 4 está bien a mi mente tiene jugarlo y me divierte pero últimamente si que es verdad que se han puesto las pilas pero al principio pasó un poquito como Infinite Warfare y como Gold War 2 que esos juegos estaban peor incluso que no metían nada y es en plan tío no me motiva nada a jugar a este juego pero bueno me entendéis al fin y al cabo es eso yo creo que puede ser un buen año no sé si va a ser el mejor año de la hostia pero puede ser un buen año combinando estos juegos y sinceramente me da un poco de miedo que les pase lo de siempre que lo dejen un poco ahí se motiven se confíen y no metan nada así que aquí ponéis vosotros el respeto en los comentarios si me ha gustado me gusta favoritos suscribirse a ver a más gente adiós ¡Suscríbete al canal!